Dime tu nombre y apellido, maestro. Ignacio Semiñu. Semiñu. S-E-S-E-M-E-N-E-N-E-N-E-N-U-T-A. Semiñu. Sí. Tu... Él es Nahuel D'Aquila. Nahuel... D'Aquila. Igual ese no entró segundo. Ah, bien. Esperá, espera. Entonces él no entró. Segundo atrapa de largo. Bueno, no importa. Bueno, yo te presento directamente. Vamos arrancando así. Nos encontramos con Ignacio Semiñu, ganador de la categoría, se puede decir, promocional, ¿sí? A ver, Ignacio, lo hablamos con los corredores y decían, realmente un circuito duro, ¿no? Sí, este circuito es muy duro, ya que la parte de la recta de llegada tiene un repecho, puede ser leve, pero la verdad es que en varios kilómetros lo empezás a sentir y cada vez te hace más duro y eso es lo que hace muy duro el circuito, ¿no? Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿por qué es fácil de afuera? El tema es cómo fuiste viendo la carrera a medida que fue avanzando esa hora de competencia. Bueno, yo más o menos corro, cuando corro con mi equipo voy tranquilo porque sé que mi equipo va a hacer todo lo posible porque lleguemos al esprino, que lleguen a escapar, pero intentar ganar la carrera como se pueda y aparte yo estoy muy contento por los compañeros que tengo, así que la carrera la vivo más o menos tranquilo, siempre con la expectativa de ver si se hace algún corte, si no hay nadie de mi equipo, si puedo estar yo, pero tranquilo la vivo porque estoy bien conforme con mi equipo. ¿Cómo te definís como corredor? Bueno, no sé, dicen que soy embalador, pero... A eso me refería. Sí, sí, soy más embalador que otra cosa. Porque hoy fue así el cierre. Hoy llegamos al esprino y bueno, se me dio las posibilidades de llegar primero en el embalaje. Bueno, por último, ¿cuánto hace que estás corriendo? Y contame esto, ¿a quién representás y a quién le mandamos saludos dedicando a la victoria? Vamos. Bueno, yo hace, ahora en marzo va a ser cuatro años que corro en el que estoy dedicado al ciclismo y bueno, le quiero agradecer a todo mi equipo, a los que lo integran y a los cuatro asignadores, a mi familia que sin ellos no pudiera hacer nada y bueno, y a todos mis amigos que me siguen del ciclismo y de la vida. Bueno, caballero, felicitaciones y a seguir trabajando y nos quedamos con el otro participante que si bien no estuvo en el podio, participó, lo corrió, hay que correrla a esta prueba. Así que muchas gracias a vos y ya vamos con él. A ver, vamos a hacer fácil, nombre o apellido, caballero? La, Nahuel, la Quira. Contame, a ver, ¿cómo es el tema? ¿Cómo viste la carrera? ¿Qué lectura fuiste haciendo? Contame un poco eso. No, la carrera estaba dura, había muchos equipos y la verdad, nosotros sabíamos que teníamos un sprint firme con Nacho, no la jugamos, no hicimos la fuga y no jugamos el sprint, que sabíamos que Nacho está con las piernas cargadas estos últimos meses, así que nos tiramos al sprint con él y nos jugamos con él y se llevó la victoria, como siempre. Buscando la picardía, ¿no? Porque trabajar en grupo da esa ventaja, me la juego, pero sé que rematas, el tema es así. Claro, no, el tema es jugárnosla porque tiene más piernas, que era Nacho en este caso, así que nos tiramos sí o sí al sprint porque sabíamos que era uno de los que iba a disputar el sprint, sí o sí. Bien, ¿y cómo te está haciendo a vos en el torneo? Contame un poquito para la gente que te pueda identificar cuánto tiempo hace que estás corriendo, porque hay una gran promesa acá, estamos hablando de promocionales nada menos, ¿no? Así que contame un poquito de eso. No, bien, la expectativa para el argentino de ruta, esperando respuesta de las piernas, la preparación va a dar poco y lo vamos mejorando día a día, esperando poder pasar el lío con un ritmo de pierna mayor al que tenemos ahora. ¿Y qué característica, cómo te definís como pro y contra? Porque siempre hay cosas que uno dice, esto está a favor y esto siempre hay que elaborar cosas, pero esto es lo que tengo que trabajar más. No, la verdad, medio fondo, me dedico a las dos cosas, sprinter y pasista, la verdad. Todavía no me defino bien lo que hago. ¿Y tenés prevista la próxima competencia? Y de argentino de ruta. Bien, ¿y a quién? Porque más allá que se gane o se pierda, hay gente que te acompaña, que te alienta, hoy hay mucha gente acá en el bosque, contame, ¿a quién se le dedica esta participación? Digámoslo de esa manera. Y a mi familia, más que nada, al equipo Satsay y a todos los integrantes, que sin ellos no podríamos llegar a ninguna competencia, a Evel Borsen, que es mi entrenador, y nada, todos juntos siempre vamos para adelante. Felicitaciones, seguís trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Ah, ya fue. Bueno. Bueno. Gracias.